El Señor Jesucristo nos dijo por adelantado que para estos últimos días habría muchas señales. De hecho, Dios mismo nos aclara que los cuerpos celestes como el sol y la luna nos serán como señales y nos ayudarán a entender las estaciones. Esto se encuentra en Génesis 1.14. El 8 de abril de este año 2024 ocurrirá un eclipse solar que cruzará Estados Unidos. Este formará una X con el eclipse anterior que ocurrió hace 7 años, el 21 de agosto del 2017. Los eclipses tienen particular connotación bíblica como presagios de eventos en general, con connotaciones más bien lamentables. Recordemos que Dios puso al sol, la luna y las estrellas sobre el firmamento como señales, de modo que pudiéramos identificar fechas de eventos importantes. En el 2017, el eclipse que cruzó Estados Unidos ocurrió durante el gobierno del presidente Donald Trump. La sombra de este eclipse pasó por varios estados. Comenzó en Oregon, en la ciudad de Salem. Salem proviene del hebreo y significa paz. Jerusalén significa en hebreo donde se origina la paz. Luego siguió hasta otra ciudad en Idaho, o Idaho, también llamada Salem. Luego pasó por la ciudad de Salem en Idaho, Salem en Wyoming, Salem en Nebraska, Salem en Illinois, Salem en Missouri y Salem en Carolina del Sur. Se trató prácticamente de un periodo de paz. El presidente Trump fue el único presidente que no inició ninguna guerra. Al contrario, se dio la mano con Vladimir Putin e incluso fue a visitar al norcoreano Kim Jong-un, sin dejar de mencionar que fue el único presidente de Estados Unidos que le dio un giro a los tira y afloja con Israel, trasladando la embajada de los Estados Unidos, reconociendo a Jerusalén como su capital. En el 2024 se viene este segundo eclipse, siete años después, este próximo 8 de abril. Curiosamente, como diría un escéptico, la sombra del eclipse pasará por las ciudades de Ninive. Ninive en Texas, Ninive en Indiana, Ninive en Ohio, Ninive en Persilvania, Ninive en New York y Ninive en Nova Escocia. Dios ordenó al profeta Jonás advertir a Ninive que si no se arrepentía, sería destruía o sería exterminada. Esto se encuentra en el libro de Jonás, que son solamente cuatro capítulos. En el día de hoy tenemos de invitado al doctor César Félix Sánchez, quien junto conmigo vamos a estar hablando qué significa o qué podría significar este eclipse que va a estar sucediendo este año. Y vamos a estar hablando también de los signos celestiales, los signos en los firmamentos que tanto se nos habla en las Sagradas Escrituras. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy me acompaña, como dije ya, el doctor César Félix Sánchez. Vamos a estar hablando de esta noticia que ya la resumimos en la introducción que acabamos de colocar y vamos a estar hablando un poco más profundo. Yo sé que el doctor nos va a aclarar porque no se trata de supersticiones, ni teoría de conspiración, ni que estamos buscando por donde sea para tratar de ver cosas que no están. Si no, se trata de ese espíritu que debe tener toda persona cristiana, que el mismo Señor Jesucristo nos advirtió y nos dejó saber de mirar signos y señales de manera que Dios nos habla a nosotros para alertarnos, para decirnos. Algunas de estas señales pueden ser personales, individuales, porque nos pasa cada rato una carta. Aquí nos dijo algo y ese es el mensaje que el Señor nos está dando ese día a ti como persona, pero también existen mensajes, señales, acontecimientos, momentos en la historia de la humanidad. En toda la historia de la humanidad los vemos y los podemos ver donde Dios ha tratado de decirle a la humanidad ya basta, donde Dios ha tratado de decirle regresa, donde Dios le ha tratado de decir hey, quiero darte mi bendición, pero tú no te dejas. Y de eso, todo eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Yo quisiera pues darle la bienvenida al doctor, al programa una vez más, doctor César Félix Sánchez, amigo y hermano, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien, mi querido Luis, un gran gusto. Y de verdad es siempre muy interesante poder estar compartiendo contigo, con nuestros televidentes, estas señales en el cielo. Definitivo, es un tema fascinante y de verdad que estoy muy emocionado. Estamos en vivo para los que están ya conectados, tenemos ya casi 500 personas conectadas apenas empezamos. No se vayan, vamos a ver si podemos contestar, hacer preguntas y respuestas también más tarde, si nos da tiempo. Pero estamos muy contentos de poder estar con ustedes. Gracias de estar aquí conmigo hoy sábado a esta hora con nosotros. Los invitamos a que le den me gusta al programa, a que lo compartan, a que le dejen saber a otros que existimos y que se suscriban al canal. Es gratis, la suscripción no es, no se cobra. Así que por favor, suscríbanse para que así el algoritmo nos recomiende el video a otras personas. Algo importante que quiero decir bien es que el doctor César Félix Sánchez, si usted nunca lo había visto, ha estado conmigo un montón de veces. No sé, ya perdí el número de videos, pero hemos estado bastantes veces juntos. Gracias a Dios. Estoy compartiendo un link en la descripción de este programa y en los mensajes, en los comentarios. Va a salir luego donde están todos los videos, los han listado de todos los videos que hemos hecho con él. Por si les gusta el programa hoy, quieren saber un poco más de teología, filosofía y otros temas que hemos tratado muy buenos. Vayan a ese link para que disfruten esos programas. Y como siempre hacemos, vamos a encomendar este programa a la Santísima Virgen María, porque nosotros no somos huérfanos como verdaderos cristianos, pertenecientes a la única y verdadera iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia Católica. Pues vamos a hacer un Ave María encomendándonos a ella para que sea ella quien guía al doctor César Félix Sánchez en la tarde de hoy a que nos explique un poco de estas signos que no deben ser de alarma, pero sí debemos tomar seriamente a qué debemos hacer y qué debería estar haciendo la humanidad. Vamos a hacer esta oración en latín porque es la lengua oficial de la Iglesia Católica y esta oración la vamos a hacer en hominipatris et fili, Espíritu Santi. Amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus frutus ventris, tui Jesús. Santa María Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Amén. In hominipatris et fili, Espíritu Santi. Amén. Bendito sea Dios, bendito sea el Señor. Y si a usted le interesa aprender esas oraciones, nosotros tenemos un curso ahorita mismo con el profesor Sebastián, que ya yo he tenido en el programa varias veces. También voy a compartir el enlace de esos cursos. Ya están llenados muchos de ellos, pero pues lo que son las oraciones en latín de la misa tradicional, las que se hacen en el Santo Rosario, ese tipo de latín que necesitamos cualquier persona común. Esas son las clases que estamos ofreciendo, así que no pierdan tiempo y inscríbanse en el curso. Bueno, doctor, cuénteme qué me puede decir de esta noticia que nos ha impactado a muchos, porque muchos dirán coincidencia o será que Dios nos está enviando un mensaje con esto? Es siempre necesario, cuando tratamos esos temas, hacer una aclaración, ¿no es cierto? La iglesia condena todas las prácticas de adivinación, ¿no es cierto? De adivinación, de magia. Pero, como tú lo has dicho en esta introducción tan bonita, también nos habla que hay que saber leer los signos de los tiempos y que Dios a veces se manifiesta a través de determinadas realidades celestes, ¿no? Lo que es ilícito es la astrología judiciaria, donde yo quiero saber cuál va a ser mi destino individual y me mando a hacer una carta astral y decido en base a eso. Eso sí está condenado. Pero el hecho de que Dios use los cielos y use la realidad, porque el mundo creado es un símbolo, ¿no? Dios lo ha creado simbólicamente para que nosotros, viendo el mundo creado, podamos elevarnos a él. Y determinados momentos de la historia donde Dios quiere intervenir especialmente, también usa del mundo creado, de este símbolo, que es el mundo creado, para que vayamos a él. Y hay antecedentes. Tenemos la estrella de Belén, ¿no es cierto, no? La estrella de Belén. Y también este anuncio que hace nuestro señor que cuando se vaya acercando su segunda venida, también habrá signos y prefiguraciones celestes y cósmicas en general. Las virtudes del cielo se tambalearán, ¿no? Como dice la escritura. Y yo quisiera traer antes de este eclipse, que es tan interesante, traer otro acontecimiento celeste. El anterior eclipse, ¿te acuerdas? que mencionaste que fue el que fue por Salem, por todas las ciudades llamadas Salem, o por alguna parte de las ciudades llamadas Salem, que quiere decir PA. Ay, perdón, disculpa. No se preocupe. Ese fue en el 2017, ¿no? En junio del 2017. Que era justo el centenario de Fátima. Y yo creo que fue el anuncio de la paz de Fátima, de este triunfo del Inmaculado Corazón. Es un anuncio. Pero no ha venido ese triunfo. Claro, todavía no ha venido. Pero, ¿qué ocurre? Cuando tenemos que pasar por una gran prueba, se nos anuncia siempre la meta primero. Dios es así. Y los profesores también son así. Cuando la pedagogía de los padres y de los buenos maestros es así. Tú le dices al niño primero el objetivo al que se va a llegar. El fin. Y luego le vas a mostrar todas las pruebas que va a tener que pasar para ese fin. Y yo creo que en el centenario de Fátima, este eclipse que cruza los Estados Unidos especialmente, es un anuncio de esta paz que viene. De esta paz que se prefiguró un poco en ese tiempo, como tú lo has dicho. Fue un tiempo donde el mundo entró en una pequeñísima paz, breve paz. Por lo menos no estábamos en la situación en la que estamos ahora. Y también hay que tener en cuenta otro evento celeste que ocurrió meses atrás. En noviembre de 2016, y esto está comprobado porque incluso las cosas que han ocurrido lo han acabado comprobando. En noviembre de 2016 sale elegido el presidente Trump. El 11 de noviembre. Un aniversario, el 98 aniversario del fin de la Primera Guerra Mundial sale elegido Trump. Después el tema de la Primera Guerra Mundial lo vamos a tratar después. Pero en noviembre del 2016, me parece que alrededor del 20 de noviembre del 2016, el planeta Júpiter, que representa tradicionalmente al reinado, al imperio, a las monarquías, entró en la constelación de Virgo. Y permaneció en la constelación de Virgo nueve meses y medio. Casi como un parto. ¿Y cuándo sale Júpiter de la constelación de Virgo? Y la constelación de Virgo está el sol detrás de ella. Como vestida de sol, la constelación de Virgo. El 23 de septiembre del año 2017. Nuevamente aniversario de Fátima. Entonces, ¿qué podemos interpretar? La entrada de Júpiter en Virgo, y esto me estoy basando en un artículo de un autor católico llamado Patrick Archibald, que está en The Remnant, se titula Apocalypse Now, el artículo lo pueden consultar. Archibald es un católico probado, ha sido periodista del National Register, no es cualquier charlatán, podríamos decir. Entonces, ¿qué representa que Júpiter entre en Virgo? Júpiter y Virgo, el reinado y María. El reino de María. Es un anuncio del reino de María. Y esta mujer vestida de sol, que es la culminación del reino de María, que es tanto Nuestra Señora como la iglesia. Entonces, se anunciaban con estos signos cosas que se han acabado cumpliendo. Por lo menos en sus primeras partes. Cuando ocurrió esto, nadie iba a pensar que iba a haber, o esta consagración de la Virgen que hizo el Papa, de Rusia y Ucrania a la Virgen en el año 2022, nadie pensaba. Nadie pensaba tampoco que Roe vs. Wade iba a ser destruido, ¿no es cierto? Nadie pensaba eso. Pero ocurren cosas que, si bien todavía como estamos en medio de la lucha, en medio del campo de batalla, es como si estuviéramos soldados en la trinchera, y que todavía no sabemos que cinco años después se va a ganar la guerra, pero estamos en el momento más recio del combate, y por eso a veces decimos, ya se fregó todo, ¿no es cierto? Se arruinó todo. Pero, este fenómeno astronómico fue como un anuncio de esta consagración no imaginada, ni esperada por nadie, mucho menos de parte de Francisco. Pero tuvo que ocurrir, tuvo que pasar mucha agua bajo el puente. Ahora bien, estos eclipses solares totales que han ocurrido en Estados Unidos, este es el de junio del 2017, como el que va a ocurrir ahora, en abril, el 8 de abril de 2024, que dicho sea de paso, tenemos que tener en cuenta algo. Como se ha dicho, el 8 de abril, este lunes 8 de abril, va a ser la fiesta de la Anunciación, o sea, la fiesta de la Anunciación, que es el 25 de marzo, por razón de que cae en la Semana Santa, el lunes santo, va a ser trasladada a la semana posterior a la de Octava Pascual, el 8 de abril, entonces va a ser la Semana de la Encarnación, la Encarnación del Verbo. Entonces, ¿qué se atribuye a la Encarnación del Verbo? Se considera que el mundo fue creado también en la fiesta de la Encarnación, como sabiendo Dios cuál iba a ser la fecha de la Encarnación, crea el mundo también, porque la creación y la redención son hechas por el Logos, porque todo fue hecho por Cristo. Entonces, es un tiempo de redención, de creación y de redención, de nacimiento y de nuevo nacimiento, porque la redención es nuestro nuevo nacimiento a partir de los sacramentos. Pero, para que algo renazca, tiene que haber muerto. Y aquí entra el significado de Nínive, ¿no? La ciudad de Nínive era una ciudad de pecado, ¿no es cierto? Era una ciudad, me parece, Asiria, de un imperio pecador, ¿no? Y Jonás anuncia su destrucción, que al final no ocurre por la penitencia a la que se somete Nínive. ¿no? Doctor, se nos fue. Bueno, se nos ha ido, se nos fue el doctor, se nos fue la señal, doctor. Me parece, voy a continuar en lo que el doctor se nos conecta de nuevo, pero me parece muy interesante lo que el doctor acaba de mencionar ahora. Era algo que tal vez habíamos olvidado, la fiesta de del 25 de marzo que se mueve para el 8 de abril, justo el día de este eclipse. Creo que deja decir mucho y de verdad que es un buen punto. Doctor, regresó, perfecto. Si no fuera señal, no sé qué pasó. No sé qué pasó, estoy en el lugar de mayor señal, debe ser alguna intervención extraña. ¿En qué me quedé? No se preocupe, estaba hablando del profeta Jonás que el pueblo lo escuchó. Lo escuchó y se cumplió lo que él había profetizado. Y hay que tener en cuenta algo, que 40 días fue lo que dio el plazo de penitencia que Nini Betú, y 40 días después de este 8 de abril tenemos el 18 de mayo, que es la víspera de Pentecostés, la vigilia de Pentecostés, y Pentecostés es el cumpleaños de la iglesia, ¿no es cierto? Es la fiesta del Espíritu Santo donde la iglesia nace, por así decir, o sea, Cristo ya la funda la iglesia, pero al infundirle el Espíritu Santo, el paráclito, la llena de este ímpetu, de esta gracia que hace que sea el vehículo que nos redime, ¿no? Entonces, tenemos varios signos, ¿no? Entonces, ¿será un signo de conversión? Yo creo que sí, se anuncia una cierta, un cierto triunfo del Inmaculado Corazón, pero también yo creo que se anuncia un cierto castigo, tendría que ser así, ¿no? Entonces, quizás Dios nos esté llamando a una conversión mayor, especialmente Estados Unidos y quizá también la gente lo escuche como hizo en Nínive o quizás no. Habrá que pedir a las almas víctimas, a las personas que rezan, a los contemplativos y a todos en general, que recemos especialmente en esta época para prepararnos para que lo que Dios nos envíe, sea lo que esto fuere. Claro, claro. Doctor, ¿y qué le parece a usted la coincidencia, podríamos decir? pues científicamente incluso yo entré a varios websites donde están hablando de este eclipse que va a estar sucediendo ahora en abril 8 y ellos incluso ya le llaman el Nínive eclipse, el eclipse de Nínive, le llaman. Lo que estamos nosotros hablando aquí en el programa no es exageración, es cierto, los espera que la sombra del eclipse pase por todas estas ciudades o towns como lo llaman en inglés y son de nombre Nínive. O sea, es un poco impresionante hasta para el que no cree, ¿no? Es como que ¿qué nos puede decir de eso? ¿Qué ocurrió? Cuando pasó lo del 2017 y que pasaban por las ciudades llamadas Salem, dijeron, bueno, es que en Estados Unidos hay muchas ciudades llamadas Salem y ha pasado por algunas llamadas Salem. Pero en el caso de este eclipse está pasando hasta por una ciudad llamada Jonah, que es una de las primeras ciudades en Texas de Estados Unidos que está en el tránsito del eclipse que se llama Jonah, que se llama Jonás, ¿no? Entonces, pero la diferencia es que está pasando por todas las que se llaman Nínive, ya sea en 100%, ya sea en 85%, pero por todas las ciudades llamadas Nínive de Estados Unidos. No queda ninguna que se llame Nínive que no tenga algún contacto del 80% hacia el 100% con el eclipse. Entonces, esto es muy raro, muy raro, muy extraño, y Dios quizás nos esté hablando y nos esté diciendo lo mismo que nos dijo antes, conversión. Porque estos eclipses, este del 24 y este del 17, que están separados por siete años, ¿no? Por siete, y el siete, como sabemos, es un número que la escritura lo usa como sinónimo de plenitud, de algo numeroso, ¿no? Entonces, los siete dones del Espíritu Santo, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta algo. El anterior eclipse total que pasó por Estados Unidos de Sol fue en junio del 18, ¿no? junio de 1918. ¿Y qué ocurre en junio de 1918? Un mes después, en julio de 1918, serían fusilados el zar y la familia real, la familia imperial rusa por los bolcheviques. Unos meses después caería, en noviembre de 1918, caería la monarquía austrohúngara y la monarquía protestante alemana. Entonces, es la destrucción de las monarquías cristianas. Es el año 1918, ¿no? Y de los restos de las monarquías cristianas surgen regímenes anticristianos, totalitarios o laicistas. Entonces, Dios quiera que este eclipse signifique el cierre de un círculo, ¿no? El cierre de un ciclo, perdón, el cierre de este ciclo de alejamiento de la humanidad de Dios, ¿no? Porque, ¿qué ocurre? Alguien me dice, pero alguien podría decirnos, pero profesor, humanamente hablando es muy difícil porque nunca antes la humanidad ha estado tan lejos de Cristo y a la vez nunca antes la jerarquía eclesiástica ha estado tan lejos de Cristo, ¿no? Preocupándose en lugar de hablar de la penitencia, de hablar de la oración, de hablar de las virtudes, dedicándose a hablar de temas como la bendición de parejas homosexuales o la ecología integral, ¿no? ¿no? Nunca antes ha estado así la situación, pero es que a Dios le gusta trabajar así porque Dios quiere que nos demos cuenta que sólo Él nos basta y que Él puede sacar hijos de Abraham hasta de las piedras y por eso Él puede sacar de una situación tan grave como la que vivimos una restauración, ¿no? para de alguna forma hacernos saber que todo está en sus manos. Así es, así es, igualito que como San Pablo nos dice, ¿verdad? que somos vasijas frágiles o donde reabundó el pecado reabunda la gracia, ¿no? Dice también San Pablo en esa misma analogía y así es, siempre ha trabajado inclusive en las Sagradas Escrituras lo podemos ver con Moisés, lo podemos ver con todos los distintos profetas y personas que Él enviaba e incluso el mismo Cristo cambió el mundo entero, ¿quién diría, no? Este hijo de Campintero, el hijo de María, muchos ni cuentas se dieron, otros se dieron cuenta y no lo quisieron aceptar y lo traicionaron, pero siempre nuestro Dios obra de una manera que humanamente nosotros no podemos a veces entender y parece incluso imposible, pero nosotros creemos en un Dios y es el Dios de lo imposible, el Dios que hace todo posible y definitivamente estos sí son señales. Ahora, muchos dirán, pero Luis, ¿cuál es la gran cosa de esto? A mí me pasa el eclipse por todas las ciudades de Salén y al otro día nos levantamos igual y el mundo sigue pecando igual. El punto es lo que le pasó a Jonás. Jonás dio un mensaje y por lo menos en las Sagradas Escrituras vemos que fue escuchado por el rey de aquella localidad y el pueblo también escuchó al rey e hicieron lo que tenían que hacer y la cosa cambió. La pregunta ahora es ¿cuántos están mirando a dónde deberían estar mirando? ¿Cuántos estamos atentos y estamos incluso dispuestos a darnos cuenta de que a veces Dios nos habla de maneras que pueden sonar ridículas o pueden incluso no ser normales o comunes? Porque sí es triste hasta entre católicos cuando esta noticia ha sido publicada pues yo veo muchos católicos que sí que dicen no, sí, sí, sí esto definitivamente nuestro Dios nos está dando algún mensaje no sabemos exactamente pero definitivamente y otros dicen ay Luis por favor ya ahora van a ponerse a darle peso a esto ¿qué nos puedes decir de eso doctor? A mí de esa actitud que a veces hay incluso entre nosotros los cristianos porque sí el mundo lamentablemente creo mismo Cristo lo decía cuando Judas se quejó ahora que estamos ya a punto de celebrar la semana santa por el perfume que se malgastó según Judas en Jesús y decía oye podíamos haber vendido ese perfume para ayudar a muchos pobres y mira lo que ha hecho esta mujer le ha lavado los pies al maestro y que dijo Jesús a mí no me van a tener siempre pobres tendrán siempre ¿qué nos puede decir de esto? de que vaya a haber personas que no pasa nada esto no va a tener ningún efecto claro o sea existe la posibilidad de que no pase nada el 9 de abril habrá que esperar al 18 de mayo puede hacer que no pase nada aparentemente el 19 de mayo pero el asunto es que estamos de hecho en un proceso histórico de la misma manera que cuando en noviembre del 2016 Júpiter entró en Virgo y nadie sabía lo que iba a ocurrir con el régimen de Trump ni nadie sabía que toda la guerra que iba a haber a partir de la emergencia sanitaria de la guerra de Ucrania pero la Virgen nos anunciaba paz como prometiéndonos el destino diciendo van a pasar pruebas pero van a llegar a un fin igual pasaron pero no pasaron en cuestión de un día pasaron en cuestión de algún tiempo claro también hay que tener en cuenta que todo lo que decimos aquí es hipotético o sea nosotros estamos tratando de leer los signos de los cielos no somos quienes los emitimos solo Dios quien emite estos signos es quien podría descifrarlos de manera correcta nosotros simplemente lanzamos conjeturas que podrían o no ser correctas y en eso también hay que tener en cuenta yo recuerdo a cierto arqueoastrónomo astrónomo de la antigüedad un nombre muy muy piadoso en muchos aspectos que llegó a tener cierta fama internacional pero que se atrevió a realizar varios pronósticos bastante audaces respecto al mundo y basado en las estrellas y no ocurrieron no ocurrieron y eso generó un gran descrédito entonces en ese sentido lo que tenemos que hacer es observar los símbolos y tratar de atribuirle los significados tradicionales y a la vez leer la historia leer los signos de la historia ver el grado de apostasía al que se ha llegado la situación de guerra que hay en el mundo las revelaciones privadas aprobadas previas el testimonio de los de los santos doctores de los padres de la iglesia de los sacerdotes prudentes y en base a eso ir elaborando una conjetura que podría o no cumplirse de manera inmediata pero que nos va a ayudar siempre a nuestra vida espiritual amén exacto mejor no lo podía poner doctor le voy a dar unos minutos si hay algo más que se nos haya quedado que usted quería compartir sobre el tema y si le parece creo que podemos empezar con preguntas y respuestas voy a pedirle a la audiencia que pues vayan escribiendo sus preguntas en el chat sé que sé que no puede ser que no estén escribiendo preguntas ahora estén comentando así que les voy a dar unos minutos lo que el doctor nos concluye con algunas palabras el tema las preguntas pueden ser del tema como puede ser de cualquier otra cosa de lo que hemos hablado en el día de hoy o de lo que hemos hablado en otros programas y pues con mucho gusto las vamos a contestar le invito también a la audiencia ya tenemos casi 1500 personas conectadas le invito a la audiencia a que le dé me gusta al programa que le compartan con otras personas en todos los medios sociales que estén también que me sigan a mí en los medios sociales yo estoy en todos ellos toca hacerlo hay que luchar de toda forma y estamos también pidiéndole que por favor se suscriban mucha gente nos ve pero no están suscritos suscríbanse al canal para que el canal pues siga siendo recomendado a otras personas y nada verifiquen los enlaces que vamos a estar compartiendo en la descripción donde van a poder ver más programas del doctor César Félix Sánchez y sé que me han preguntado mucho por las clases de latín así que ahí está también el enlace doctor todo suyo le dejo el tiempo bueno simplemente llamar a la oración a nuestros televidentes llamar al ayuno llamar a la penitencia como hizo Nínive o sea llamar a la reflexión respecto al momento histórico en el que vivimos de apostasía de guerra y también ponernos a pensar en que quizás estemos llegando a un punto yo creo que ya desde hace bastante tiempo hemos llegado a un punto donde el único remedio va a ser un castigo un castigo las tensiones en la guerra se hacen cada vez más profundas y yo creo que hay muchos pueblos que todavía pueden ser castigados en qué sentido digo que todavía pueden ser castigados san alfonso maría del igorio decía que cuando un enfermo ya no tiene remedio que dicen los médicos que coma lo que quiera que coma lo que quiera que haga lo que quiera porque ya no tiene remedio pero en cambio cuando un enfermo si tiene remedio que hace el médico lo somete a dietas incluso puede hasta cortar determinados miembros lo amputa opera lo hace de todo lo hace sufrir porque sabe que todavía puede curarse y yo creo que ese es el caso de los Estados Unidos de América los Estados Unidos de América es como el Egipto del tiempo del Antiguo Testamento el Egipto del Antiguo Testamento era un pueblo pagano y perseguidor por un lado pero por otro lado fue el pueblo que acogió a Jacob que acogió a José y que los nutrió entonces y con respecto a la iglesia esa es la actitud que ha tenido Estados Unidos durante el siglo XIX Estados Unidos fue una potencia promotora de la revolución ¿no? de la revolución en el siglo XIX pero a la vez acogía poblaciones católicas y el catolicismo norteamericano ya para el siglo XX se volvió muy fuerte y por eso en Estados Unidos hay el enfrentamiento como no hay en ningún otro lugar del mundo entre un sector que conserva y que defiende los valores cristianos en un grado que a veces no se encuentra en otros lugares con una élite mazónica con un deep state entonces es una guerra a muerte ¿no? y este deep state y determinadas minorías no creativas pero sí minorías corruptoras en Estados Unidos han fomentado la revolución sexual y eso no puede quedar impune porque la iglesia y los cristianos fieles de a pie se sobrepusieron a todas las revoluciones menos a la revolución sexual porque la revolución sexual destruye tanto al hombre que la posibilidad de que en el corazón de un hombre que se entrega a la revolución sexual pueda entrar de nuevo Dios es mucho más difícil que la conversión de un comunista por ejemplo de un comunista antiguo ¿no? entonces en ese sentido yo creo que Estados Unidos debe aprestarse para una purificación ojalá esté equivocado no lo sé pero algo me parece que va por ahí ¿no? definitivamente no hay algo que usted mencionó me gustó mucho en el programa al principio hoy que ella es triste estamos a punto de estar en las elecciones yo sé estamos acá todos frustrados en parte porque los dos candidatos Biden y Trump pero bien importante que no olvidemos si Trump tiene sus cosas no es un santo para nada yo no estoy diciendo que lo es pero usted hizo unos comentarios importantes que se nos olvidan ¿qué sucedieron esos cuatro años? o sea tuvimos Roe Bay Subway los que no saben es la ley que permitía y obligaba a cualquier estado de aquí a permitir el aborto y esa ley era imposible prácticamente que se fuera y si se iba a ir se pensaba que iban a pasar unos 50 60 años más y de momento gana Trump él promete que eso va a pasar poco a poco dijo poco a poco fue el único presidente en toda la historia que ha estado en la marcha provida en Washington y nominó unos jueces que tampoco son perfectos pero gracias a esas nominaciones luego que él ya no está en el poder es que surge esta esta buena noticia de que ya Roe Subway no existe no está en efecto claro la batalla ahora es en los estados esto no se ha acabado ahora tenemos un presidente y le digo a los católicos que me están viendo hoy que muchos católicos dicen no yo por Trump no voto yo mejor prefiero a Biden prefiero mejor al viejito zombie este ese hombre quiere que el aborto sea un derecho en la constitución que sea un derecho de todo ciudadano americano y se está hablando de abortos después de nueve meses así que si usted cree que usted como católico puede votar por un hombre así déjeme decirle a usted que usted está cometiendo un pecado mortal usted no puede votar por ese hombre y la otra opción todavía no estamos hablando del mal peor todavía él defiende los cinco no negociables que todo católico debería defender entre ellos está la vida la familia la libertad religiosa ahorita mismo nos están persiguiendo a los católicos aquí en los Estados Unidos a través del FBI eso no es secreto han salido las noticias especialmente los tradicionales despiertemos ya yo sé que tal vez no nos gusta el pelo de él no nos gusta la forma en que habla no nos gusta tal vez algunas actitudes tenemos que orar por su conversión se tiene que convertir definitivamente pero votar por Biden por favor y tristemente de todos los grupos cristianos la gran mayoría de los cristianos que votaron por Biden fueron católicos además de sí sabemos que hubo un poco de trampa o cosas no se sabemos hay cosas nebulosas con esas elecciones pero las estadísticas están ahí entonces creo que ojalá hayamos aprendido de esto es una vergüenza para los católicos que hayamos apoyado a este hombre disque católico comulgando sacrílegamente una y otra vez apoyando el aborto porque eso es lo que él hace y nos ha traído no solo una ya tenemos como cuatro guerras ahorita mismo en el mundo y quién las trajo no las trajo Trump no había ni una sola mientras la presidencia de Trump así que tengamos eso en cuenta y lo que el doctor César Félix Sánchez lo hago porque vi comentarios en el chat sobre Trump y yo no sé qué y creo que hay mucha ignorancia sobre lo que se dice y lo que se ve los medios noticiosos son muy buenos para demonizar lo bueno y para elevar lo que es malo y claro van a presentar a este hombre que está ahora como lo mejor que le ha pasado a Estados Unidos y eso no es así inclusive moralmente estamos mucho peor ahora que cuando Trump estaba porque tenemos un presidente que quiere que estas cosas sean legales y ha permitido otras cosas más además de que bueno podemos hablar toda la tarde de todos los problemas que hay en la familia de la corrupción que hay ahí pero para ir al tema de nuevo quiero ir acá con las preguntas Mari Sepúlveda nos dice están diciendo que eso verdad el eclipse va a cortar la energía y habrán energía eléctrica me imagino y habrán inconvenientes con dispositivos esto es cierto esa buena yo sé yo no lo sé porque lo que he oído que en estos escenarios en donde a veces estos futurologos esta gente que a veces hace tipo Bill Gates experimentos de lo que podría pasar de las catástrofes que podían pasar se habla de la posible actividad extraordinaria del sol no un eclipse que podría generar el final por unos años de la electricidad o sea de la posibilidad de del funcionamiento adecuado de los sistemas eléctricos y eso evidentemente provocaría el caos total el despoblamiento de las ciudades una nueva edad divina diría Jean Batista Vico ahora bien eso ya ocurrió eso ocurrió a mediados del siglo XIX pero como a mediados del siglo XIX no había mucha electricidad no había este sistema eléctrico de ahora los efectos no fueron más allá de que se inutilizó algunos telégrafos en algunos lugares lo que ocurriría ahora sería bastante catastrófico y eso tiene que ver con algo que ya se anunció a inicios del año pasado en algunos medios alternativos el famoso event se está hablando de The Event de un evento que ocurriría este año imprevisible algunos grupos de opinión algunos think tanks están preparando escenarios catastróficos Google a inicios de este año actualizó sus políticas de uso limitando seriamente la comunicación advirtiéndonos de que limitaría la comunicación y ejercería nuevos controles respecto a la comunicación sobre situaciones de emergencia y de insurrecciones civiles también a inicios de este año y fines del anterior Mark Zuckerberg terminó de hacer su refugio subterráneo en Hawái y muchos otros milionarios están haciendo algo parecido y los han terminado de estrenar a inicios de este año ya los tienen preparados entonces se anuncia eso no está directamente relacionado en un plano natural con el eclipse porque no creo que el eclipse termine con la energía pero hay muchas voces que hablan de un posible evento en este año ya sabemos que ocurre porque como ya lo hemos visto cuál fue geopolíticamente el principal efecto del COVID la caída de Trump entonces ellos son capaces yo creo hay algunas fuerzas que serían capaces de hacer cualquier cosa para evitar que Trump vuelva desde intervenir en la guerra de Ucrania de manera más directa hasta no sé provocar otra emergencia no lo sé pero de que hay voces que hablan acerca de esta circunstancia y planificadores del nuevo orden mundial que no tienen empacho en anunciarla habrá que ver exacto exacto aquí están preguntando una pregunta que dice me preguntaba si Luis si deberíamos salir y mirar el eclipse yo tengo entendido hay que tener precaución porque es un eclipse solar no sé si hay unas gafas especiales vean hay que mirar bien la información hay unas gafas especiales si tienen que tener unas gafas ahumadas especiales pero lo impresionante de un eclipse total cuando pasa en 100% sobre un lugar es que es como una noche aquí tuvimos en el año 2019 en Sudamérica en la región sur del Perú y en Chile un eclipse total de sol a inicios del año 19 ese eclipse al final acabó no sé si anunciando o no sé qué el eclipse de Chile porque en octubre de ese año hubo una insurrección civil civil descomunal en Chile en el año 20 en el caso del Perú especialmente en el sur la pandemia causó estragos y luego la quiebra de la economía nacional y la entrada al poder de un régimen comunista que gracias a Dios fue efímero el de Pedro Castillo entonces sí yo lo miré pero no lo miré no miré directamente al sol sino miré sus efectos miré cómo todo se atardecía pero sí se puede mirar el eclipse desde una perspectiva natural con los anteojos ahora desde una perspectiva espiritual no tiene nada de malo mirar al eclipse simplemente no es una señal que hay que tomarla como la escritura también hasta cierto punto como los anuncios también de la revelación privada que nos hablan de penitencia exacto muy bien excelente esta otra pregunta nosotros esto es un tema relacionado y no relacionado pero es bien importante porque hoy en día se habla mucho de esto hola yo soy de México pero vivo en Luciana ¿qué es lo que opinan de abastecimiento de alimentos? bueno esto tiene que ver con una tendencia que hay acerca de los preppers los que se preparan para una situación de emergencia y almacenan alimentos y bueno desde la perspectiva moral no es ilegítimo almacenar alimentos lo que es ilegítimo es acapararlos por ejemplo comprarme todas las subsistencias de la tienda de mi barrio y eso significa que las personas que quieran comprar no van a poder ¿no es cierto? entonces yo aconsejo siempre tener bueno yo vivo en el Perú y en el Perú siempre hemos tenido esa costumbre que viene desde los tiempos de las crisis extremas de los años 80 de tener siempre una una bodega llena en la casa ¿no? por cualquier eventualidad también tenemos nuestra mochila contra sismos ¿no? donde tenemos o deberíamos tener eso es lo que nos anuncia la defensa civil una botella de agua alimentos por unos días entonces nosotros ya estamos preparados vivimos en una eterna catástrofe podríamos decir pero no está de más prepararse pero la principal preparación es estar en gracia de Dios alejarse de cualquier estado habitual de pecado estar comulgado y confesado y aunque uno tenga una lata de atún si estás preparado si estás comulgado si estás confesado tienes todo amén excelente mejor no lo podía haber respondido o dado respuesta no sé si lo dije bien sí respondido se dice ya ya pregunta desde acá desde Facebook me pregunta Nelly Ramos tiene que ver este eclipse con el cometa Diablo no sé si ha escuchado de eso del cometa que se llama Diablo bueno el cometa Diablo parece que llega en las próximas semanas también están llegando muchas cosas en las próximas semanas porque también se alcanzará el cometa Diablo su máxima aproximación al Sol el 21 de abril que es durante los 40 días del paso del eclipse mejor dicho los 40 días después del eclipse y los 40 días de la penitencia Ninivita no es cierto hasta el 18 o sea durante los 40 días posteriores al eclipse de la penitencia Ninivita por el 21 de abril por ahí que es el día de las que son cerca las fiestas de San Marcos del apóstol San Marcos y de las letanías del evangelista San Marcos perdón y de las letanías mayores que la iglesia canta en ese momento que son muy interesantes muy escatológicas también va a pasar este cometa Diablo que significará no lo sé pero malos augurios no nos faltan porque vivimos malos tiempos lo que sí yo creo es que debemos evitar cualquier estado habitual de pecado debemos romper con cualquier vicio y debemos hacer penitencia y Dios nos quiere mostrar que que debemos volver a los antiguos caminos ¿no es cierto? a los antiguos caminos de nuestros abuelos y bisabuelos que veían en el mundo con reverencia la obra de Dios ¿no? y trataban siempre de eh aún cuando no supieran también que por ejemplo un terremoto tenía eh unas ciertas causas segundas naturales veían en un terremoto una ocasión de santificación entonces si pasa el cometa diablo que sea también una ocasión de santificación ¿no es cierto? excelente ya aquí hay una buena pregunta que Isaías nos hace eh dice hay diferencia entre visión revelación y aparición que sí la hay pero voy a dejar que el doctor eh nos dé brevemente son tres tres definiciones ahí bueno la revelación es eh el acto por el cual Dios se manifiesta en la historia y eh transmite una doctrina ¿no? eh la revelación pública está contenida en las sagradas escrituras y en la tradición ¿no? y esta revelación terminó con la muerte del último de los apóstoles la revelación privada es aquellas manifestaciones extraordinarias en las cuales Dios o un ángel o un santo cumpliendo un encargo de Dios revela algo a una persona ahora bien la revelación privada suele estar acompañada por apariciones es decir por imágenes extramentales ¿no? de determinadas entidades divinas o entidades divinas en el sentido de entidades que vienen de Dios vienen en el nombre de Dios como ángeles santos etcétera y que nos traen ese mensaje ahora bien una visión puede ser también una visión profética ¿no? por ejemplo puede ser una revelación privada a través de sueños por ejemplo que nos muestre una realidad oculta salvo mejor opinión ¿no es cierto? Excelente perfecto perfecto bueno me escribieron la misma pregunta otra vez disculpen déjame ver bueno yo creo doctor le voy a dar unos minutos para concluir porque ya se nos está acabando el tiempo déjame ver me preguntan que dónde está usted usted lo ha dicho ¿no? yo estoy en el Perú sí en el Perú en el sur del Perú estoy por ahora gracias por los comentarios muchísimos comentarios este muy bueno pero déjame ver acá y disculpen no podemos contestar todas las preguntas que nos están haciendo pero pero gracias por la participación y por estar aquí con nosotros ok esta ya la dijimos alguien me preguntaba que si esto se podría relacionar con Garabandal que nos puede decir de eso doctor si hay algunas interpretaciones eso nos nos quedó hay algunas interpretaciones respecto al secreto y al aviso anunciados en las supuestas apariciones de Garabandal que anuncian que el aviso podría ser el 11 de abril ya ahí está lo acabo de poner un comentario el 11 de abril entonces y el 11 de abril es también parte de esta de estos 40 días de llamado a la conversión ninivita posterior al eclipse yo quisiera que así sea o sea no he estudiado a profundidad tengo mis dudas respecto a los fenómenos de Garabandal pero si de mí dependiera yo quisiera que el aviso fuera el 11 de abril yo quisiera que fuera cuanto antes entonces estamos viviendo tiempos fuertes basta cualquier persona incluso un no creyente que tuviera un mínimo de conciencia del mundo externo a su mente se dará cuenta que estamos viviendo el fin de un mundo la destrucción de un orden mundial y la creación de otro ahora cuál será este orden mundial será el nuevo orden mundial que será esta república universal este estado global que anhelan tantos y que no será más que el imperio del prevello de satánica grandeza que será el hombre de pecado como llamaba donoso cortez al anticristo necesitando las escrituras en la carta al cardenal fornari o será la restauración de una sociedad cristiana por lo menos por algún tiempo que algunos santos han llamado el reino de maría o el triunfo del inmaculado corazón anunciado en fátima que será pero yo creo que lo mínimo es que estamos viendo la destrucción de un mundo y lo triste de estas épocas de cambio es que son parteaguas estamos viendo como muchas personas que antes estaban en nuestro bando por así decirlo personas que eran de fe que eran de doctrina se están pasando al otro lado incluso en la jerarquía pero también en nuestros amigos y familiares etcétera entonces sigamos firmes sigamos firmes lo que el mundo quiere es desanimarnos y hacernos creer que todo está perdido que los oráculos se han silenciado pero a la larga estamos con la iglesia crucificada y evidentemente los prodigios que antes hacía la iglesia no los va a hacer ahora porque es como decirle a la iglesia bájate de la cruz tú que has resucitado a muertos bájate ahora de la cruz pero ya Dios está interviniendo o sea ya se sienten con estas señales ya se siente una intervención de Dios que vendrá como ladrón en la noche es decir habrá todas las pistas pero muchos no la verán otros sí otros la verán y luego perderán la fe pero yo creo que se acerca nuestra liberación amén amén así mismo es eso sí que no lo podemos olvidar doctor yo nunca y le pregunto si no le digo a la persona que a los que estén interesados que me escriban a mí y yo le paso el mensaje a usted no hay problema pero me están preguntando cómo lo pueden contactar me está preguntando ella y me han preguntado otras personas también en el chat ella me está escribiendo desde ex que era lo que era twitter antes qué le iba a decir si el doctor quiere colocar el email yo lo colocaré en la descripción si alguien quiere contactarse con el programa y pedirlo por alguna razón muy importante ahí ya hablamos con Luis para ver mi email es conoce ama y vive tu fe aroba outlook o u t l o o k punto com es el email del canal ok conoce ama y vive tu fe aroba outlook dot com o punto com me escriben ahí y pues yo le paso el mensaje al al doctor y si el doctor desea comunicarse con usted o con ustedes con mucho gusto así lo hará acuérdense en aquí verdad no es fácil poner la cara en estos videos la gente a veces piensa que no hay riesgo pero por eso somos muy precavidos en muchas cosas yo creo que con eso vamos a terminar doctor yo le quiero dar unos minutos para que si nos quiere añadir algo más yo sé que eso fue casi una conclusión lo que nos dio ahí más o menos yo sí le invito a la audiencia estamos en cuaresma falta una semana para la semana santa ayer meditábamos en esos dolores de la virgen maría viernes de dolores y yo invito a la audiencia a que no se olvide de eso a que vivamos nuestro catolicismo estos días que nos queda de cuaresma la hora empieza la semana santa mañana es domingo de ramos que nos olvidemos que eso es lo más importante que vivamos nuestra fe que la vivamos en la iglesia claro que sí y también que la vivamos fuera de la iglesia afuera cuando salgamos al exterior con la gente con las personas yo le comentaba al doctor César Félix Sánchez fuera del aire estábamos hablando un poco de semana santa como es en Estados Unidos como es en otros países aquí lamentablemente se trabaja toda la semana aquí no se ve eso que se ve en nuestros países hispanos que yo sé que también se ha ido un poco se ha ido merguando mucha gente se va para la playa se va para otros lugares tristemente y es ese choque que tenemos a veces porque pues uno sale de la iglesia sale del domingo de ramos o vas el jueves a la iglesia el lavado de pies o lo que se haga en tu iglesia verdad y el viernes santo la adoración de la cruz y vemos salimos y el mundo sigue igual la gente como que no está no está en esa mentalidad pensando en la pasión del señor y es choca pero es lo que debemos experimentar porque Dios nos recuerda lo pequeño que somos que solo dependemos de él y que estamos aquí de paso estamos en un mundo que no somos de aquí él mismo lo dijo yo ustedes no son de aquí no somos de aquí somos del cielo y si nos vamos a sentir como extranjeros es que eso somos somos extranjeros no somos de aquí y pues queremos que nuestra nuestro pueblo el pueblo de Dios siga creciendo siga uniéndose cada día más a esa vida sacramental que nosotros tenemos por eso es bueno tener conversaciones hablar con personas y vivir esa semana santa dependientemente donde usted se encuentre si en un lugar donde la puede celebrar bien que bueno si es en un lugar que no la puede celebrar tan bien celébrela como quiera busque la manera y la forma y los recursos para que su fe sea celebrada como debe ser en estos días importantes que son días de ayuno días de meditación días de solemne no son días de fiesta no son días de parranda estamos a punto de celebrar y decimos celebrar porque es un momento que nos dio la salvación pero es un momento solemne es la pasión de Cristo y luego ya el domingo de Pascua que es la resurrección pues ahí si queremos tener una buena cena un buen almuerzo con algunos perfectos pero ahorita mismo no es el momento para eso ahora estamos en momentos de meditar en esos dolores graves que Dios siendo Dios y no tenía que hacerlo lo hizo por gente mala como tú y como yo así que no nos olvidemos de eso nunca doctor le dejo los últimos minutos para concluir bueno mi estimado Luis estos son tiempos de grandes gracias no solo estamos viviendo estamos viviendo la semana santa de la semana santa es decir estamos viviendo el tiempo de pasión de la pasión de la iglesia entonces y Dios derrama gracias porque ¿qué ocurre? si Dios nos ha puesto en esta época quiere decir que Dios sabe que tenemos la fuerza para sobrevivir a esta época que tenemos la capacidad de poder colaborar con la gracia que nos manda y con las gracias extraordinarias que nos manda y por eso yo creo que esta semana santa hay que aprovecharla hay que aprovecharla de la mejor manera ¿no? porque es la semana de nuestra redención y van a haber muchas gracias muchas conversiones pidamos especialmente por las hagamos actos de piedad por la conversión de aquellas personas que parientes amigos etcétera que se han desviado que se han ido por los caminos de la condenación ¿no? incluido por la jerarquía la jerarquía alemana el Papa Francisco todos aquellos que están tratando de destruir a la iglesia no van a poder evidentemente ¿no? pero hay que rezar por ellos porque en esta semana se compendia toda la historia de la iglesia como hemos visto y tratado en los programas referidos en los dos programas me parece referidos a la pasión de la iglesia y al viernes santo de la iglesia que valdría la pena que nuestros televidentes vuelvan a ver o valdría la pena que volvamos a ser uno ¿no? pero bueno sea lo que fuere hay que pedir porque es un tiempo de gracias extraordinarias especialmente de conversión excelente perfecto yo le doy las gracias una vez más a todos los que nos acompañaron más de 2.000 personas conectadas gracias por el apoyo por estar con nosotros una vez más denle me gusta compartan el programa y suscríbanse aquí al canal yo les deseo a todos y a su familia muchas muchas bendiciones que el señor nos ayude a acercarnos cada día más a él de la mano de María sin ella no se puede que no se nos olvide no somos huérfanos somos católicos y andamos con María así hicieron los apóstoles Pentecostés ahí estaba ella el apóstol Juan estaba al pie de la cruz y andaba acompañado de quién de María así que no nos olvidemos de la Virgen María jamás sin ella no vamos a poder llegar él se la dio a la iglesia le dijo a Juan hijo ahí tienes a tu madre así que acojamos a ella en nuestro hogar y vamos a ver cómo las gracias del Espíritu Santo cómo las gracias que el mismo nuestro Señor Jesucristo quiere para nosotros van a llegar mucho mucho más fácil que si no la tuviéramos a ella al lado de nosotros y nada yo con eso pues me despido de verdad que los amamos en el amor de Cristo y Santa María ora pro nobis Santa María ruega por nosotros que Dios me los bendiga